He sido un testigo de su lucha tierra Y soy consciente que no hay solo una vez más Cuando llegue el mar, mi libro trajo cuatro de paz ¿Por qué vas a avanzar? Yo regazo de ti, mi libro trajo para parar No queremos que nos olviden, somos soldados de la realidad Aquí nacimos, aquí morimos, que nos perdonen si existen No queremos que nos olviden, no queremos que nos olviden Somos soldados de la realidad Aquí nacimos, aquí morimos, que nos perdonen si existen En este caso Arriba los perros, arriba los perros Yo no tengo miedo, ni tampoco quiero llorar Lenvigo en las calla, sentí Santa, sentí Santa No sé, pero quiero cantar Viva, soledad luchando Queremos que nos olvide, somos soldados de la realidad Aquí nacimos, aquí morimos, que los perones se cruziz Queremos que cantar, queremos que nos olvide, somos soldados de la realidad Aquí nacimos, aquí morimos, que los perones se cruziz Queremos que cantar, queremos que los perones se cruziz Queremos que cantar, queremos que los perones se cruziz ¡Tenemos que cantar! La-la-la-la-la-laenceda La-la-la-la-la-da-la ¡Luma-fasil! La-la-la-da-da-da-da-da La-la-la-la-da-da-da-da ¡T assis! ¡Tickséada!